En la lucha contra el calentamiento global, Estados Unidos a partir de ahora es un país fuera del Acuerdo de París. El proceso de retirada del Convenio sobre Cambio Climático que Donald Trump anunció el 1 de junio de 2017 se completaba este miércoles, un día después de las elecciones presidenciales en el gigante norteamericano. Pero los denominados activistas del clima esperan que si Joe Biden se convierte en el nuevo presidente estadounidense, su nación se reincorpore al acuerdo antes de que sea demasiado tarde. Donald Trump parece pensar que su país debe ir por su cuenta y hasta cierto punto tiene razón cuando habla de que el gobierno estadounidense no se implica con sus militares en todo el mundo, pero creo en el compromiso diplomático en temas como este, un asunto especial como el cambio climático que nos afecta a todos. Para mí supone una gran tristeza que el presidente haya elegido alejarse de la ciencia en favor del beneficio a corto plazo y en favor de la excepcionalidad estadounidense. Creo que es una lástima. Y tengo la esperanza de que si Biden es elegido podremos volver a comprometernos no solo con el Acuerdo de París, sino con otras formas internacionales de colaboración. Los estadounidenses son responsables de algunas de las más altas emisiones de gases de efecto invernadero y esa cifra podría aumentar si la administración se mantiene fuera del acuerdo. Hay esperanza de que cada estado actúe de manera responsable y de que el Acuerdo de París pueda tener éxito incluso sin el compromiso de Estados Unidos. Pase lo que pase, a nivel federal hay medidas tomadas por varios estados clave en Estados Unidos. El mayor es California y, por ejemplo, California tiene también una política nacional californiana para luchar contra el cambio climático. Por lo tanto, podemos seguir trabajando con los estados norteamericanos o, al menos, con algunos de ellos incluso si el país, en su conjunto, se retirase formalmente del Acuerdo de París, al menos durante los próximos años, en caso de que Donald Trump gane las elecciones presidenciales. El resultado de las presidenciales puede cambiar por completo el rumbo de Estados Unidos y su reincorporación al Acuerdo de París sería realmente bienvenida. Entre tanto, el mundo tiene que prepararse para actuar contra el calentamiento global con o sin su apoyo.